Oiga, ¿cómo le fue este fin de semana con los problemas en los cajeros y terminales bancarias? Seguramente este sábado usted fue uno de los millones de mexicanos que no pudieron realizar algún pago con tarjeta bancaria en comercios, tiendas, gasolineras y restaurantes en todo el país. Déjeme decirle que esto se debió a una falla en prosa, una firma de medios de pago y transacciones electrónicas que da servicio a 38 de los 51 bancos que operan en México. De acuerdo con la Conducef, el caos provocado por las fallas tecnológicas generó afectaciones por 16 mil 500 millones de pesos.